Muy buenos días mis amigos de YouTube Ahí tenemos un colega que Aquí subiendo la rumorosa Ahí está Ahí está volteado ya para Casi para caerse Ahorita vamos a ver como Como es que está ahí Ahorita llegamos ahí y continuamos Sale, vale Lo curioso es que está en un lugar En un lugar derecho ahí Vamos a ver como Como es que sucedió Aquí estamos a A medio camino De subida Y ese pedacito está medio pesadón para subirlo Miren Por ahí se retorna uno cuando no Cuando algo se le olvidó Que no traigo dinero para la caseta Se descompuso el carro Ahí mero se hace Allá está la Allá arribita se mira la La carretera de bajada Vamos a ver que es lo que sucedió Con este colega aquí Aquí anda la raza Haciendo Sus labores Esa parte Aquí andan pintando Pero Lo bueno que ya están los conos Vamos a 800 metros de altura Ahí como dice el letrero Aquí está pesadito Está pesadito la subida Ahorita Vengo sencillito Traigo una nomás Pero Por eso es que vengo un poquito Relajadón Pero Cuando trae las dos Una se pone sabrosón La subida Esta Vamos a ver en que Como está el colega Ahí Ahorita le marco Ahí están unos compañeros El colega Está platicando con un compañero Con un colega Dice que Que venía relajado El compa Venía relajadón Pero aquí fue la La ráfaga de aire Lo que lo tumbó Ha estado haciendo Muchos vientos Mucho viento Y Este es uno de los motivos Por los Por los cuales Se voltea Un trailer Más cuando viene vacío Afírmale No Es que pues Es que se ha puesto Buenas Las ráfagas de aire Se han puesto sabrosonas Si en el que traigo yo Que es pipa Se maneja algo bien Aquí está el cuadro Ahí está el colega Está muy bien Acabo de pasar Este jale Y se viene cargado De envases Iba para Tecate Iba para Tecate Y Aquí en esta curva Lo agarró el aire Aquí hace poco Se le tiraron las vacas A un Otro colega Afírmale Así está el choboda Lo bueno es De que no se fue abajo Afírmale Viene cargado Botellas De botellas De cerveza Están vacías Iba para la Iba para la Tecate Ahí en Tecate Como es carga alta Y como han estado Los vientos Ay, ay, ay Afírmale Quiero mandar un bonito Saludo Para toda la gente Que mira mis videos Suscríbase Suscríbase Compartan Compartan Mira la Petrona ¿Usted lo trae ¿Usted lo trae? ¿Usted lo trae? No, el camarero Que trae el sombrero Orale No, porque está alta la carga Y en la curva Y en el aire Ay, ay, ay No, es que está Esa Más 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 bueno, estamos en el barrio ahora están bien parecidos esto me lo prende de aquel lado me lo prende de aquel lado vamos a ver fue un camarada de los de esta linea baja multimodal logistic aquí están dos colegas de ellos traen botellas bueno el que se volteo trae botellas vacias para la Tecate ahí quedamos pendientes mis amigos ocho nomas denle like, comparta, suscríbase deje su buen comentario ahí quedamos pendientes ocho nomas y y y y y